¿Qué medidas está tomando la Consejería para favorecer la igualdad entre los y las jóvenes de Castilla y León? Las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y por lo tanto entre los jóvenes son políticas prioritarias para esta comunidad. Y además de carácter transversal y de carácter coordinado con todos los departamentos de la Junta de Castilla y León. Yo le puedo decir que desde la Junta de Castilla y León estamos dedicando un gran esfuerzo y además no solo el esfuerzo sino el compromiso para erradicar actitudes violentas y a veces sesgadas y falsas y estereotipadas sobre la mujer. Y en eso estamos trabajando y me agrada saber que usted ha sacado y ha mencionado el plan autonómico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y contra la violencia de género de Castilla y León. Que usted ha reconocido que está bien hecho y yo le tengo que decir que se está cumpliendo. Es un plan dotado con 43 millones de euros de carácter transversal. Y le digo más, además nos hemos dotado recientemente en la pasada semana de una nueva herramienta, además en el marco del diálogo social que firmó el presidente con el diálogo social dentro de la estrategia integrada de empleo. Que es el plan de igualdad y conciliación en el empleo. Me agrada también escuchar, señoría, pues que a usted también le interesa los mismos problemas que interesan a la Junta de Castilla y León y al diálogo social. Que en el propio plan, en la propia estrategia integrada de empleo se incluye un plan de igualdad y conciliación en el empleo 2016-2020. Le digo más, estamos trabajando, porque usted también ha mencionado, tenemos varios ámbitos de trabajo, como sabe, el educativo, en el que estamos trabajando en la formación a docentes. Estamos trabajando en la elaboración de planes de igualdad en los centros y desarrollando actuaciones de sensibilización. Miren, llegando a las AMPAs, porque hemos llegado a más de 250 familias de las AMPAs. O alumnos y alumnas también de infantil y primaria. Sensibilización y colaboración con el tercer sector, pero también con la universidad, amparados en un convenio que tenemos con las universidades, tanto públicas como privadas, para fomentar también la igualdad y la violencia de género. Pero además, para este año queremos ir un poquito más y poner en marcha el programa Educando en Igualdad. Para implicar a las AMPAs, al profesorado, a los responsables de igualdad, a las federaciones de alumnos. Pero también queremos seguir trabajando con las universidades, con las enseñanzas no universitarias, porque consideramos que es muy importante que para incluir contenidos de igualdad y también contenidos de prevención de la violencia en los nuevos desarrollos curriculares. Y por eso seguimos trabajando de manera transversal también con la Consejería de Educación. Y si trabajamos también con el Consejo de la Juventud para implantar campañas, como la última que hicimos en torno al 25 de noviembre, que tuvimos 8,5 millones de impactos. Pero si hay algo importante, realmente importante, es el Plan de Igualdad y Conciliación en Empleo, firmado recientemente. Donde se va a incentivar la contratación de mujeres víctimas de violencia de género. Donde se va a incentivar también el ascenso profesional de la mujer trabajadora. También para que las empresas implanten medidas y acciones de igualdad. O para la contratación de agentes de igualdad por las entidades, las corporaciones locales, que sé que a usted también le preocupaba. Y también medidas de carácter transversal para reducir la brecha salarial que también usted ha mencionado. En definitiva, seguir trabajando en el ámbito del empleo, en el ámbito de la educación y en el ámbito de la sensibilización. Muchas gracias, señoría. Gracias. 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 Gracias por ver el video.